¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Sekiro. Seguimos donde lo habíamos dejado, que estamos investigando el castillo, cogiendo ítems y cargándonos jefes secundarios antes de lucha contra el final boss. Además, ya podemos subir atributo físico, porque tenemos cuatro de matar jefes. Lucha contra un ogro, lucha contra un ninja y sabemos donde hay otro ninja. Tengo más postura. Toque de 17 de vitalidad ya. Nada más. Vamos a por el ninja que nos queda. Ahí, por cierto, en el viaje, ¿qué zona nos queda de viaje? Salen en gris esta zona. Por lo visto cada una está relacionada. Dojo está aquí arriba. ¿Eh? Dojo, es en la que estoy, vale. Puesto vigilancia, que es arriba del jefe. Habitación del culo, supongo que cuando nos carguemos al jefe. Santuario de la serpiente, que está el ninja. Vamos a ir a por esta. Y ya está, todo de más. Va a ser la entrada del embalse. Vamos a ir por esto. Lo demás está pendiente. Vale. Aparte, hemos encontrado otro sin cabeza más. El cuarto que vemos en todo el juego. Ya mismo, cuando tenga dieta de ataque, me parece a mí que me voy a ir a por todos los decapitados. ¿Qué vamos a hacer? Ninja, sí. Para ello, pues... Hostia, no me acordaba. Claro, he descansado. ¿Qué podemos hacer por aquí abajo? Oigo. Oigo. Y no se me ha agarrado. No se me ha agarrado. Ganará el otro para que lo tire a la otra patada. Al agua. No se que lo meta en el puente. Vaya, que sea la que le he dado al que no quería. No se me va a pagar por aquí. Volvemos. Vaya, no se me conociva. No se me ha agarrado. ¡Vaya. ¡Vaya! ¡Vaya. 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 Lo que viene por mi Vale Otra pelea Ole Venga Va a ganar de nada Vale Perfecto A para el ninja Este será más difícil Porque tiene toda la vida Pero con quemadura No se podrá hacer No es más voy a tomar ya Una droga de fuerza No me voy a borrar ahora esto No me voy a borrar ahora esto No me voy a borrar ahora esto Pues que mal Pues que mal Por no gastar Las estrellas Pero tío No he podido parar el ataque En serio A ver si no se para el ataque este No le he dado No le he dado Empezamos fatal Otra vez No le he dado Ve envenenado cubierto A ver si no le afecta A ver si no le afecta Si que le afecta si Vamos a repetir Perdí ahí un montón de ataques Fuera muerto No me ha gustado Y probar que me siga hasta arriba Para que se pelee con los tíos aquellos También puede ser la leche Voy a retirar el agua Pero también me hago daño Voy a retirar el agua Pero también me hago daño Antes de que se maten pues Voy a intentar atraer al otro Voy a intentar atraer al otro La subita me ha ido mal El lanzallamas No, no No tira nada vamos No, no Queda uno Queda uno Bueno, vamos a por el Maldito ninja Del demonio Wow Vaya toque Vaya toque Estoy jodido No me dejará curar Y como ahora quita El veneno, perdón que estoy con un caramelo en la boca No se me ha ocurrido otra mejor cosa Que quitarme el estrés Jajaja A ver si te acababa Si hombre Pues no le quito mucho con el fuego ¿no? Al otro le quito vamos más Al otro le quito vamos más Al otro le quito vamos más De arriba Sería gracioso Si ¿Dónde estás? ¿Dónde te va? 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 Me voy a recuperar con la batalla perdida ¿Dónde te va? Pues ha viajado para ver si podemos comprar mejoras, la de lanzallamas, o la de la hacha, me da igual, hacha de fuego, está bien. Antes de que nos quedemos sin dinero por morir, contra este, no lo he hecho mal desde el principio. Pero, tengo la técnica para ganar algo, vale, esto es la mejora del lanzallamas, estupendísimo. Pero voy a llegar más lejos. Sabía que podríamos. A traer una. Vale. Vamos a hablar, vamos a hacer. Necesito. La lanza, las dagas. 1200, no me llega por poco. Uff, ¿qué hago? Las dagas no tengo revolución, tendría que tener. Este no tengo, este no. Creo que ahora sí. Vamos a las dagas. La última lanza es brutal. Y la puedo hacer, sí. Enterita, además. Necesitamos dinero. Ya hablaremos, pues. Te daré cobijo. Cuando lo neces... Que es dinero. Voy a hacer un pequeño corte porque voy a buscar dinero. Voy a mejorar la lanza a tope. Bueno, pues ahora que tenemos algo de dinero, me lo voy a gastar en mejoras. ¿Viste qué hace? Proteges contra enemigos tipo aparición. Ay, si tuviera conocido antes. Bueno. La fila de arriba se puede hacer enterita, ¿no? Sí. Sí, sí. Con la lanza de fuego. Vale. Aunque esté en guardia. Pfff, madre mía. Y luego la otra. 1500 no me ha llegado. Este me llega. 1600... ¿Esto qué hace? Es un arma. Es una prótesis. Tira monedas. ¿Cómo? Vale 2000, ¿no? Tira monedas. No, para tirar monedas, no... Eso sí pone que hace mucho daño. 1500... Nos va a faltar mucha pasta, tío. 1000 y 1000 me hago el este y el hacha. Bueno. Se han puesto todas disponibles. Gracias a las aceleras ahí arriba. A tiro. Ya, pero es que este... Este me interesa esto. Pero bueno, ya lo iremos a ver por los espectros luego. Llameante. Además, sé muy bien donde farmear dinero. H llameante, eh. Ojo. Esto puede estar guapo. Mejor al lanzallamas que lo vamos a poner a prueba. Abanico de hierro. Nada, eh. Para daño de ataques fuego. Protege contra las anomalías de quemadura. Está muy bien. Hostia. Y los últimos... Las últimas valen tres pin. Oblige mucho daño vital y la postura de enemigo, aunque esté en guardia. Aunque esté en guardia la que tenemos. No sé. Ni siquiera... Tras atravesar un enemigo el destello azul... Uff. Me pone mucho, me pone mucho. Bueno, solo te necesitamos dinero. Vamos a poner el ninja que ya tenemos mejorado cosas. Ya hablaremos pues. Si, si. Gracias. Me ha servido para ir mejorando cada vez. Tenemos el lanzallamas fuerte equipado, si no me equivoco. Teníamos este. Ahora tenemos este. Se ve que la quemadura dura más. Bueno. Por mejor. Vamos. Más le quitaremos. Espero también que le haga más daño. Viajar. Castillo. Y el lanzallamas he visto que si lo dejamos apretado ese sigue. Brutal. Para. Valeo. Dale más realicio. Lo he llevado. Valeo. Me he llevado. ¿Dónde se la ha cargado de una? Ahora no la he ejecutado en el aire Más a nadie, jamás habría imaginado que un hombre con tu habilidad Más a nadie, jamás habría imaginado que un hombre con tu habilidad Más a nadie, jamás habría imaginado que un hombre con tu habilidad Más a nadie, jamás habría imaginado que un hombre con tu habilidad Más a nadie, jamás habría imaginado que un hombre con tu habilidad Más a nadie, jamás habría imaginado que un hombre con tu habilidad Más a nadie, jamás habría imaginado que un hombre con tu habilidad Más a nadie, jamás habría imaginado que un hombre con tu habilidad Más a nadie, jamás habría imaginado que un hombre con tu habilidad Más a nadie, jamás habría imaginado que un hombre con tu habilidad Más a nadie, jamás habría imaginado que un hombre con tu habilidad Más a nadie, jamás habría imaginado que un hombre con tu habilidad Más a nadie, jamás habría imaginado que un hombre con tu habilidad Más a nadie, jamás habría imaginado que un hombre con tu habilidad Más a nadie, jamás habría imaginado que un hombre con tu habilidad Más a nadie, jamás habría imaginado que un hombre con tu habilidad Más a nadie, jamás habría imaginado que un hombre con tu habilidad Normal, esto está todo Esto es el santuario de la serpiente Que es donde estamos Por eso está en gris Ya están, las dos que quedan son las de arriba Que tengamos que vencer al jefe Vale Está bien, todo Todo, todo Vale Voy a dejar Estoy yo Adelio Delgado a los jefecillos que había en la pantalla Hostia, mala carga Para hacer el top Solo Vamos a por el jefe No es que no quería perder la experiencia Que ya llevan a nivel 2 Pero bueno Vale, vamos a perder Por suerte Jefe Me acuerdo de vos Oí sobre vuestra muerte Pero aquí estáis ¿Qué andáis tramando, búho? Tramando Jamás haría algo así Vamos a luchar contra este Este sí que tiene pintaza El yayo Mi señor Mi señor Debo pediros que me acompañéis Este viejo búho Solo tiene un deseo Proteger al descendiente celestial De los que anhelan su preciada sangre Y bien El acervo del dragón También nos ha seducido Lado oscuro En ese caso no hay más que hablar Podéis marchar Lo haría mi señor Pero Estas vistas me fascinan Me gustaría contemplarlas un poco más Me iré En cuanto me sacie Anotó nuestra presencia Vamos Estoy convencido Ya ves Uy, abrándote Hostia, Dios Nuestro maestro XXL A ver Padre Y pensar que seguíais Con vida Tal fue mi designio Pero lo mismo podría decir de ti Pensé que habías muerto aquella noche El descendiente celestial Me trajo de vuelta Eso es ¿Qué? El descendiente celestial La sangre del dragón Debe ser mía Padre Ahora lo ves Recuerda la primera regla del código Como tu padre Te ordeno que abandones a tu amo A partir de este momento Ya no es tu amo ¿Dejar al descendiente celestial? Escúchame, lobo Obedece a tu padre Y abandona al descendiente celestial A ver Obedeceré el código de hierro Y traicionaré Y traicionaré a Kuro No Desobedecer el código de hierro Desobedecer el código de hierro Y ser leal a Kuro No puedo hacer lo que pedís ¿Qué? Un shinobi Que demuestra compasión Es inconcebible Qué espectáculo tan patético Bueno Pelea, pelea, pelea ¿Pero por qué? ¿Por qué no entiendes la voluntad de tu padre? ¿Has olvidado el código, shinobi? Un código debe dictarlo el propio individuo Es lo que he elegido Tal y como hizo mi señor Está corrompido, tío ¿Nos va a matar por la espalda? ¿Qué? ¿Lo he caso? De un lado Un poco al menos Como prefieras Joven lobo Bueno Silencio Llevábamos tiempo sin hacer esto Dos barras Gran shinobi púo Hostia, me ha tirado muy fuerte Me ha jodido casi la guardia de un golpe Bueno, no me ha quitado tanto Por lo menos de ese golpe Uff Me ha hecho una serie ahora de golpes No me dejan curarme, tío Me tira cosas ¿Qué narices? No me dejan curarme ¿Qué me ha tirado? ¿Qué me ha anulado? La curación Y ahora que muerdo se puede El padre lo es todo El padre Y debes cumplir su voluntad Y de embargo No hay cierta insubordinación Retira algo que manula Las vibraciones O sea que es mejor que no nos den Eso es Es como un silencio Ya lo acaba de silenciar ¿Cómo se quita esto? ¿Cómo se quita esto? ¿Me quedamos? ¿Es que no me deja por el menú? Me joder la defensa, tío Encima no me puedo cubrir A ver, ¿qué hace eso? No Tampoco ¿Qué mejoras que lo puedo usar? Estupendo ¿Esto qué hace? A ver, mira el sonido A ver, mira el sonido, ¿no? A ver, sé que no Riquezas No, no No No, 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 no No No, parece No No tengo ni idea Lo que se tomó Para quitar esto En fin No eres más que un perro callejero Vaya, vaya Vaya, vaya Qué guarrada de granada, tío Que no nos podemos curar Si nos da Una especie de maldición, tío Pero no nos podemos tomar nada Es que no nos podemos usar No 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 ¡Suscríbete! Es inconcebible. Tienes razón. ¿Pero por qué? Porque me caes mal. Silencio. Llevábamos tiempo sin hacer esto. ¡Todo! Me he roto la guardia, por eso he saltado para atrás. Porque... Interrompe... Se va tirando la guardia. Y hay un momento que te la va a romper, sí. ¿Todo aquí? No, no... A ver, esto es un ataque que tenes que aprovechar en todo el rato. Me cago. Me cago. Me cago. Me cago. Me cago. Y vuelve. Me cago. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El humo eso que no nos toque porque... No podréis curar tu arma. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gran Shinovibuo Líquido Ramarón, aquí Madera seca Esto es parkour 6.000 de experiencia Nada mal Mejorar ataque físico Gracias Y descansar para recuperar Todo lo que hemos gastado Bueno, nos faltaba el revivir aún Ya tenemos un avisito Por cierto, el viaje que nos queda Somente un punto Pues descubrir de esta zona, ¿no? Otra vez Cuando regresamos Mira, está en gris Estamos en el puesto de vigilancia A la habitación de Kuro Me planta Va a desbloquear Este Está al lado uno del otro Chorro He encontrado Perfecto A ver, ¿qué dices tú? Si dices algo diferente Como ya os dije antes La espada mortal debería poder herir al descendiente celestial Y derramar su sangre Sí, se lo diré a mi señor Por supuesto Bueno, daré la bebida Bien, entonces para qué Maese lobo Parece que... Tenéis el ceño Por favor Adiós A ver, que no haya nada por aquí Como es la vuelta al castillo China Pues han salido ítems Pero bueno, veo que aquí en la habitación de Kuro no No hay ningún cambio relativo No hay nada nuevo Esto es para ir al viejo Nada, fuera Uy, uy, un teléfono Vamos a hablar con el niño Lobo Me alegro de volver a veros sano y salvo ¿Y el búho? Lo he matado Lo siento Lord Kuro Lo siento mucho Hice lo que debía hacer Lobo, gracias Mi padre tenía esto Esta rama es del árbol de siempre flor Ya veo ¿Vuelve siempre flor? No tenía el búho Sí, ya falta menos para obtener incienso del manantial Sí Sí Eso es Lobo Alguien, voy a hablar con él, por si caso Mi señor Tengo todos los ingredientes para el aroma Oh ¿Es eso? ¿La piedra para el incienso del manantial? Sí ¿Qué forma tan peculiar? Pío todo, tío Le habían dedicado una especie de altar Justo como escribió Lord Takeru Sí También había una inscripción Una ofrenda nupcial de dulce aroma Escrita en el altar ¿Nupcial? ¿Qué clase de lugar era? Estaba en una cueva Tras una puerta de roca maciza En ese caso ¿A dónde se dirigía la procesión nupcial? Es imposible saberlo, supongo Dulce aroma ¿Eh? Lord Kuro Puede que ese lugar sea la entrada del reino divino Entiendo Dulce aroma Es decir, envuelto en el incienso del manantial Podría estar refiriéndose a eso Vale, ¿y dónde es eso? Lobo ¿Has hablado con Lady Emma? Ahora ¿Y? ¿Qué te ha dicho? Que necesitamos la espada mortal Ya veo La espada mortal Haría manar mi sangre Sí, mi señor Con esto Te damos todos los ingredientes del aroma Lobo Quema el incienso Como deseéis Que maldices Mi señor Lobo La espada mortal No te preocupes Será un corte superficial ¿Puedes extraer la espada mortal de su funda? Sí, mi señor Lo siento Pero cierra los ojos Sí, mi señor ¿Qué va a pasar? Sí, mi señor Sí, mi señor Ya está, lobo La herida Estoy bien Solo es un cortecito en el pecho Esto es El incienso del manantial Me despierta Una nostalgia extraordinaria Entiendo ¿Y bien? ¿Notas alguna diferencia? El aroma Y el palacio del manantial Tengo esas palabras grabadas en la mente El palacio del manantial Es como escribió Lord Takeru Ese palacio debe conducir al reino divino Pero ¿cómo se accede al palacio del manantial? Una ofrenda nupcial De dulce aroma Es lo que decía el mensaje en el altar Donde se encontraba la piedra fragante Sí Ahora llevas la fragancia del incienso del manantial Creo que el camino que conduce al palacio del manantial Se abrirá ante ti si vas al santuario de la cueva Pronto acabaremos con la inmortalidad Cuento contigo, lobo ¿Cómo te seguís? Ay, pues nada chicos Vamos a hacer un corte aquí A ver si dice algo diferente esta Bien No, si le damos bebida dirá tonterías Os he traído sake Vaya, es muy generoso por vuestra parte Como médico Puedo usar el sake para otras cosas ¿Para purificar? Sí También es útil para quienes no toleran bien el dolor Cuando era niña No podía soportar como olía Sí Sí, ahora te lo bebes como si fuera agua Quería serle de utilidad a mi mentor El maestro Dogen Competía con otros alumnos Para tratar a los pacientes En aquella época Las heridas de flecha y de espada Eran de lo más común Entiendo ¿Qué sucede? No es nada A veces También venían shinobi a que los curásemos Una vez hubo Un paciente algo difícil ¿Difícil? ¿En qué sentido? Hablaba muy poco No sabía dónde estaba herido Ni cuánto le dolía No tenía ninguna información Era desesperante Ya veo ¿No os resulta familiar nada de esto? ¿Qué? No, nada En absoluto Adiós Sí Bueno, pues lo dicho Vamos a grabar aquí Espero que os haya gustado Que os haya servido A ver dónde tenemos que ir exactamente Si sale en el viaje Aquí no hay Aquí seguro que no hay nada La cueva La cueva de esta debe estar Es un margeito Profundidad Desde Tiene que estar por aquí Puerta de acuerdo Prueba de anunciar Bueno, iremos aquí Bueno, nada chicos Espero que os haya gustado Que os haya servido Nos vemos en siguientes vídeos Ahora sí Hasta luego Adiós Adiós